Es otro de los actos que cubrimos con motivo del 20 de junio, en el que recordamos al creador de la bandera argentina, el General Manuel Belgrano, las citas en el Colegio Sagrado Corazón. Muchas gracias por su presencia acá en nuestra comunidad del Colegio del Sagrado Corazón. ¿Cómo se enseña a los chicos la figura del General Manuel Belgrano, la creación de la bandera? Bueno, la figura del General Manuel Belgrano es un prócer tan ilustre, tan completo, multifacético, porque siendo abogado, por amar a su patria, con la grandeza que él lo hizo, desempeñó varias funciones. La de militar, la de abogado, escritor, y fue un ferviente defensor de la educación, preocupado por la educación. Su vida es un ejemplo de honestidad, de firmeza, de nobleza, de sacrificio. Para la época en que él vivía hubiese sido más cómodo aceptar o no comprometerse con la patria. Sin embargo, lo hizo y murió, vivió con sacrificio y murió en la más extrema pobreza. Para la época que nosotros vivimos, qué importante que es esta promesa de lealtad a la bandera. Sí, sí, acá desde la comunidad educativa, con los docentes, deseamos y nos esmeramos por inculcar en los niños y en su familia ese amor a la patria. Que sepan que la bandera no es solamente para aflamar en el mástil, o cuando queremos defenderla en esos colores celeste y blanco en un partido de fútbol o en varios deportes, sino que la hacemos y la honramos con nuestra manera de pensar y de actuar. Y hoy coinciden, perdón, directivos, docentes, alumnos y la familia toda de este colegio. Sí, estamos muy gratificados porque la presencia de los padres realmente es multitudinaria y tenemos la suerte de que los padres en todo acto que realizamos en el colegio siempre están presentes. Creo que es un elemento distintivo de nuestro colegio el acompañamiento permanente de todos los padres, de los padres, de los abuelos, de los tíos, toda la familia se hace presente en estos acontecimientos. Finalmente, en su carácter de representante legal, le voy a pedir una reflexión final sobre la fecha. Es muy importante que sigamos en este camino de reactivar nuestra identidad, porque es lo que precisamente a nosotros nos solidifica como argentinos, como correntinos, y también a nuestros jóvenes los proyectos hacia un futuro cierto y con una esperanza. Y esto, ¿la gloria a su obreola y la justicia a su empresa? ¡Sí, correcto! ¡Gracias!